Ya sí estamos grabando, podéis repetirlo. Bien, el juego se llama Los Paquetes, es un juego muy sencillo, pero que la gente se quede un poco pillada exactamente igual que antes. Mirad, este juego es tan sencillo que consiste en esto. Venimos por aquí, y igual que antes hay perseguidor y perseguido. ¿Tu nombre? Juan, ¿pilla? Sergio. Sergio. Pegado a la mano. Bien, entonces, ¿en qué consiste el juego? Sergio viene corriendo, y entonces viene por aquí, se pone por detrás, y al que tiene que pillar, es, no. Entonces, el que tiene que salir rápido, y lo... Bien, el juego consiste en pasar unos para adelante, para atrás, por delante, no que vayáis allí a una esquina a ver si lo pilla y fintarlo, ¿vale? Si hacemos eso, se para y se va jugando. Entonces, tú estás con él. Quédate, no te vayas lejos, ven para acá, ven. Ven para acá. Poner uno detrás de otro. Él se pone aquí, delante. ¿A quién tendría que pillar? Si se pone detrás, ¿a quién tendría que pillar? Perfecto, sale. Ahora, no se puede hacer dos cosas. Una, vamos a suponer que tú me estás pillando a mí. Yo no me puedo quedar aquí parando y fintando, porque si no, sale de detrás. En ese caso, el que se queda es este, el que va a pillar, ¿de acuerdo? Tampoco vale hacer lo que dicen lo de la goma esta, ¿no? Es mejor no hacerlo. O sea, que le tienes que dejar espacio para que... Aunque no hay que dejarle mucho espacio. Si se queda ahí parado, lo pillas. Tampoco se puede hacer, o en que no se puede fintar delante, tampoco se puede fintar detrás. Si tú te paras un poco aquí, te pones. Y si no, te laqueas. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Pues venga. ¿Quién era ahí? ¿Cómo? Alejandro. No, no, no. Vamos, sal para allá. Ya vale. Alejandro, esto es la cara. No, mira. No. Ya, ya, ya. ¿Quién ha fintado? Para, 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 ¿quién ha fintado? Ahí está Malalu. Ponte con él. Tú, ponte a alguien. Es que ahí, yo creo que hay uno así un poco rápido. Pero venga, sal. Estabas pillando a... No te agarra el cabrón que es. No te agarra el cabrón que es. Ahí, tres, cambiaron. Ahí alguien ha hecho algo mal. ¿Quién se queda? Venga, pues la pille, pille a Carmen. Que aquí lo divertió. ¡Eh, eh, para! Se queda Paula, se queda Paula. Eh, Paula, pilla a Saúl. Tienes que dejarlo un poco despacio. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡Joder! ¡No era! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sara! ¡No, no, no! ¡Sara! Tienes que salir corriendo porque... ¡Ahí, exacto! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! ¡Te quedas, te quedas! Eh, eh, Bruzón, ponte allí. Te quedas, pilla a Paula. Eh, eh, para, para, quédate, Noah. Eh, creo que Iliás es el que tiene que pillar a él. Y, sí, sí, espérate, es que como a Noah había liado, venga, sí, sí, ahí. ¡Eh, para, para, para! Te quedas tú y pilla a Iliás, quédate quieto. Es que tú has pintado ahí. Eh, ponte allí. Iliás se corre. Ahora tú, tú lo pillas a él. ¡Para, para, para, para! ¡Pillado! No, no, no lo ha pillado. Que la cosa está en cambiarse, no en saber que uno corre. ¡Venga, Paula, pilla tú! ¡Eh! No, 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 para. Ahí Paula pillaba a ella. Paula, Paula, te pillaba a ti. Y tú te has cambiado, venga, sí, Paula pilla a ella. Sí, sí, Paula, Paula, píllala, píllala. ¿A ella? Sí, sí, ahora a él. No se puede, venga. ¡Eh, Paula, a ti es a la que te pillan! Tienes que salir corriendo. ¡Me te quedas mucho! Sí, sí, venga. ¡Eh, te quedas! Te quedas tú por pintar detrás de un paquete. Él te pilla a ti, Sara. ¡Uh, qué amago! Hasta que no se pare. Y si amaga, se queda. Si amaga detrás de un... ¡Qué barbaridad! ¡Venga, Paula, la madre! ¡Vale! ¡Eh, quién se queda! ¿Quién se queda? Vení al centro. Vení los dos al centro. ¡Quedaros como estáis! Sí, venga, ven tú. ¡Quedaros! No, no, que venid aquí, venid aquí, que vamos a cambiar. ¡Quedaros como estáis! ¡Quedaros como estáis! Pero vosotros dos venís aquí. ¡Quedaros como estáis! Al suelo, boca abajo, mirando al centro. No os pongáis uno encima de otro. Al lado. No, no, al lado, al lado. Bien. Pegados, juntos, pegados. Pegados. ¿Vale? Carmen. A ver. ¿Lo explico? Mirá, hay un pillado, ¿no? Y el que pilla. Pues si el pillado se pone aquí, tumbado, sale el carrasco. Y si se pone allí, salgo yo. Vale. O sea, hay un perseguido. Quería decir que hay un perseguido y un perseguido. Sí. Entonces, ¿cuándo? Es exactamente igual que antes, pero aquí tenemos varias opciones. Lo primero, si queremos castigar a alguien y el suelo está, por ejemplo, mojado, es la idea. ¿No? O sea, que no lo hagáis en un sitio que está mojado, ni piedra, ni esto, ¿vale? Como no sea que queráis castigarlo. Y la otra cuestión es que cuando estás muy cerca, lo normal es que tú tengas que buscar el espacio y tumbarte. Pero, sin embargo, cuando tú estás más o menos cerca, ¿cómo es tu nombre? Adrián. Adrián, ponte aquí, Adrián. ¿Y tú eras? David. David. Pues si Adrián va a pillar a David, por ejemplo, él ve que aquí hay espacio, te tumba ahí al lado, túmbate. Tendría que salir corriendo Noah. Pero también puede tener la opción de hacer la croqueta y él es el que sale corriendo. ¿Vale? ¿Entendéis lo que digo, no? ¿Entendéis lo que digo, no? Entonces, os digo que eso, pues que tiene cosas como opciones mucho más divertidas, ¿de acuerdo? Venga, preparados, ven para acá, Adrián. Ven para acá, Adrián. ¿Y cómo era tu nombre? David, ponte ahí. David, aquí, Adrián. David, pilla a Adrián. Y le hace nota enterado. Haber salido corriendo, que no. Pilla, pilla tú. Y le hace nota, ¿habías enterado? No, tú eras el que tenías que pillar. Y si no ha salido, pues lo pilla. Venga, vaya, todo y cumperte. Venga, que blanco. ¡Fuera! Venga, vaya, vaya, vaya. ¿Venga, vaya, vaya? Venga, vaya, vaya. ¡Fuera! ¡Venga, vaya! ¡Gracias! ¡Holedad! ¡Gracias! 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 ¡Como ustedes dan mi acordo! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Gracias!